Si el antes de tu oración lo puedes sustituir por un primero, entonces no debes decir before, tienes que decir before that. Por ejemplo, si yo digo, quiero viajar antes de casarme, tengo que decir, I want to travel before I get married. Quiero viajar antes de casarme. Pero si yo digo, me voy a casar, pero primero quiero viajar, entonces mi oración sería, I want to get married. Married, but before that, I want to travel. ¿Observas la diferencia?